¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo al canal, estamos de vuelta en Zula y como estáis viendo en pantalla estamos en lo nuevo, en el nuevo server que es un competitivo, ¿vale? Para todos los que... Se juega 5x5 y es súper diferente, ¿vale? Súper diferente Estamos aquí en la página principal y el competitivo está en beta, ¿vale? No está todo terminado, está como... procesándolo Pero bueno, estamos aquí, le damos a competitivo, beta y ya entramos en esta página Para que juguéis 5 personas, 5 amigos y tal, pues le damos a invitar y invitamos a nuestros amigos Ahora mismo pues no tengo nada de conectado, ¿vale? Tengo muy pocos conectados aquí, pero bueno En fin, que eso, jugáis 5 personas y jugáis como... es un sabotaje, pero es un competitivo, ¿vale? Es 5x5, 10 rondas y si ganas, pues te ganas una caja de puntos, 20 materiales Y bueno, y si pierdes, pues son 20 materiales solamente ¿Qué diferencia hay entre esto y sabotaje normal? Pues el competitivo es como que juegas un rango, ¿vale? Vas a subir de rango y... Espero, espero que al tener más rango te pongan con gente de ese rango, ¿vale? Ahora están beta, así que no se puede decir si es así o no Pero bueno, así que nada Aquí debajo pues ya habéis visto que os he puesto en pantalla a todo el mundo Que haya puesto el hashtag de rangelito, saludame Y si nada, y si queréis entrar otra vez en el siguiente vídeo Pues solamente tenéis que ponerlo en los comentarios Intentaré que sea gente nueva y no toda la gente repetida Porque sé que vosotros lo ponéis Pero bueno, se viene cosa nueva al canal, una nueva serie Que es subir de rango, ok, siendo el competitivo Y nada, si os mola, dale un buen like, apoyarlo Para que yo traiga una nueva serie En el cual pues vamos a subir de rango O sea, que de rango se sube ganando partidas Te va a poner una barra Y te dice pues, te falta tanto, te falta poco O sea, para llegar al siguiente rango, ¿vale? Creo que es novato ahora mismo, es el primero que juego El siguiente creo que es bronce, plata, oro y no sé más Así que eso lo único que sé Así que nada, vamos a buscar partida Y nos esperamos dentro Bueno, pues ya estamos dentro, chicos Esto es mi inventario O sea, no he cogido ningún francotirador ni nada Y nada, estamos en favela Creo que los únicos mapas en los que se puede jugar aquí No me he fijado bien en latino En latino sé que es favela, ciudad antigua y campo de refugiados Aquí creo que es favela lo mismo Y creo que algo más Pero no sé, no estoy nada seguro Vale, viene gente por aquí Vale, se lo carga ¿Se lo ha cargado los dos? Vale, perfecto Vale Esto es lo mismo que un sabotaje, chicos Lo que pasa es que son 5x5 Te juegas un rango y... Y en fin Es prácticamente lo mismo ¿Me ha molado la idea del competitivo? Pues sí, la verdad es que ha molado mucho Así que te juegas un rango Y no sé, es algo más diferente Lo que tenías que hacer Es poner si alguien abandona o algo Hacer un... Un baneo o algo así No sé ¡Madre mía! ¡Ah, queda uno! ¡Ah, queda uno! Y yo me creía que ese lo había matado yo Vale, no sé dónde está Perfecto Vale Hemos ganado Pues nada Si os mola la verdad Pues dadle un buen apoyo A estos competitivos Para que yo pueda subir uno al día O algo así Y poder subir el rango A ver Vamos a ir por la otra parte Aunque me gusta siempre mucho aquella De la lavadora Pero no sé, tío Me... Ahora hay mucha gente allí No me he puesto ningún franco tirador Y no tengo ninguno Así que... Creo que en favela es... Una locura Porque todo el mundo usa franco tirador Vale Ha entrado ahí mi amigo Vale Ese está muertísimo ¡Uh! ¡Eso es Gualvan, tío! O sea Me creía que no Me creía que no Bueno, vamos a... Bueno, vamos a seguir con esta mejor Con la RX Ya está al más dos Es que las CAR, tío No sé Esto... Me gusta más por la skin Encima que no... No me está yendo nada mal Y nada A ver si suelte Vale Está en el sitio A No sé decirlo No sé decirlo, tío A ver Voy a ver los comandos Vale, chicos Quiero que me digáis En los comentarios Si queréis que suba esto Pero Completo O cortado en las partes Que... O sea Que... Que mato O es una ronda ganada O no sé Pero... ¿Preferís todo completo Entero? ¿Cómo juegan ellos? O... Lo que sea ¿Vale? Pero me lo podéis decir Está en el sitio A No muere O sea What the fuck ¿Dónde está? Vale, ha muerto Pero... La gente que... Estaba aquí, ¿no? Vale Gente aquí Ha muerto Madre mía Es que aquí Si no coges la AWP O algún francotirador No haces nada Aquí, ¿eh? O sea Esto es súper... Madre mía Haces algo Haces algo En... En el otro bando Eso sí Porque si hay muchos AWP Pues entra ahí con... Con tu asalto Y ya está Pero oye Perdonadme si no mato aquí Porque es que... Todos usan... Mmm... AWPs Mira, este usa AWP El otro también Hay mucha gente que usa AWP Así que... Vale Una entrada Veamos esto No, matamos Hay gente ahí, ¿eh? No sé si habrá vuelto Creo que sí No, me he caído Vale Muy bien Muy bien Me he caído, tío ¿Eso qué es, tío? El gol ¿Están cantando gol? Cada uno ya Madre mía Pero esto... O sea Es la partida más fácil Que he visto en mi vida Me da mucha rabia subir esto Porque es que no veo a nadie, tío No veo a nadie Está todo el mundo con la AWP Mira AWP Ese lleva... No sé qué lleva Este creo que lleva AWP Madre mía O sea Todo el mundo lleva AWP aquí Vale Increíble Grande y fuerte Es que el que lleve AWP Aquí Encima está rusheando por la puerta Pues ya sabes Vale, tenemos esto por aquí Lo matamos Vale Vale, vale, vale Espera, espera Quedan dos Vale, creo que está por aquí Vale, uno menos ¿Y el otro? ¿Y el otro? Dime que está por aquí Ahí donde había visto yo, tío Ahí donde yo había mirado Bueno, pues solamente quedan cuatro rondas Ya lo he dicho Son a lo de diez Así que nada Es algo más corto Eso sí Está muy bien Cinco para cinco Diez rondas Pero bueno En el Counter Strike Son a lo de quince Son treinta rondas Y bueno Da más para jugar ¿No? Pero ¿por qué no muere? No muere, tío Perfecto Perfecto Vale, o sea Hay cuatro tíos todavía Están plantando la bomba No muere ¿Pero qué coño? O sea Compañero, por favor Tengo trece balas solamente No 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 Se ha cargado a ese, tío Ese hombre estaba muy tocado El que ha quedado el último Es Yo sé que he gastado bastantes balas Ahí en el En la puerta Pero oye Es que No esperaba que iban a entrar Pero Pero bueno Ah Me he puesto Los datos ahí arriba Del FPS y tal Todo el rollo Para que todo el mundo lo pueda verlo Porque todo el mundo siempre me lo pide Vale, creo que me lo he jugado aquí Vale Creo que me lo he jugado Veniendo aquí Vale No sé dónde está Lo estoy escuchando, tío Escucho muchos pasos Pero la verdad es que no sé dónde están, tío Vale Vale, creo que está en su spawn Vale, ahí vamos A ver Si están aquí Ya me están escuchando Y Vale, a ver dónde está Vale, estaban ahí escondidos, tío Pero por qué Se esconden, tío Vale, esto es la última Para el cambio de equipo Vale, ahora me he puesto primero Vale, vale, guay O sea, esto no lo entiendo bastante bien Antes estaba último Ahora estoy primero Pero bueno Va bastante bien También debería de jugar con Buscar a Argin Que juega a Zula también Y... no sé Empezar a jugar competitivos aquí Vale, se ha muerto No sé dónde ¿Está aquí? No O sea, lo había visto yo Por aquí No Vale, queda este, creo, ¿no? Vale Queda PS Ahora es el cambio de equipo Que es 8-1 Vale, vale Vale, perfecto Vale, solamente nos quedan Una ronda Venga, perfecto Vale, aquí Me gusta Siempre llevar a OVP No sé por qué Pero Ahora toca rushear nosotros Espero que yo no tenga un OVP Porque si no estamos jodidos Nosotros entramos por aquí Espera, las piñas No, no hay piñas Ninguna Vale ¿Muerto? No, no he muerto Perfecto Entro, ¿eh? Vale Vale Vale, planto Creo que el último está en A Así que ya hemos ganado la ronda Y hemos ganado la partida Perfecto ¡Mira! ¡WTF! Pues nada, hemos ganado Perfecto ¡Perfecto! ¡No! ¡Ah, nos queda una! Vale, vale, vale Quería que ya habíamos ganado Vale, vale, vale Quería que habíamos ganado ya, tío Vale, 12, 6, 3 Vale, perfecto O sea, para ser primer competitivo Está bastante bien, ¿eh? ¡No! Vaya bombazo Qué jodida es tener la última ronda Y que me maten O sea, vale Bueno, vamos a ver la última Ya Y a ver qué tal Vamos, quedan dos Así que plantarán la bomba Supongo Y ya Creo que hemos ganado Vale Creo que van a ir por su Spawn Así que ¡cúbrelo! ¡No, no! Vale ¿Y el último? Vale, el último No sé dónde está Vamos a buscarlo Vale Supuestamente está ahí él Ahí él Donde dice este hombre Me labró Lo quería matar al cuchillo Vale No, no No saques el cuchillo ¡Oh! ¿Cómo lo has reventado, tío? Pues nada, chavales Hemos ganado Hemos ganado el competitivo El primero Ahora mismo os digo Como aparece, ¿no? ¿Eh? Para los nuevos, ¿vale? Que sé que muchos de vosotros Ya se habían enterado Pero mirad Nos dan una caja de apuntos Y nos dan 20 materiales Eso es lo mejor Y aquí pues Pues jugamos una Y nos dan Nos quedan todo esto Para ir a bronce Así que nada Si vosotros queréis ver Más competitivos Y subir de niveles El competitivo Pues nada Solamente tenéis que apoyarlo Ya lo he dicho Así que nada Espero que os haya molado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!